El day trading, no, no, no. No es tan simple como despertarse 10 minutos antes de que ahora el mercado, empezar a depositar, hacer unas operaciones y listo. Millonarios dentro de dos semanas. Pero lo creas o no, es exactamente por eso que yo empecé a hacer trading. En mi primera semana pensé que ya lo sabía todo. Comprar barato, vender caro, fácil, está hecho. La realidad es que pensar así me llevó a quemar un par de cuentas y a perder mucho dinero. Pero ahora, mirando hacia atrás, después de 7 años de operar y pagar una gran cantidad de multas al mercado, a lo largo del camino, aquí están las 6 cosas principales por las que desearía saber cuando comencé a operar en el día a día. Lo primero que desearía saber cuando comencé a operar en el día a día hace 7 años es operar poco. Cuando era un trader principiante pensaba que cuantos más trades ejecutaba, más dinero ganaría. Quiero decir, y es que no tiene sentido que si ejecuto 100 trades en lugar de 2, ganaría mucho más dinero. Nuevos traders pensarían de la misma manera que yo en mi inicio. Y desafortunadamente, según mi experiencia, esta sería una forma muy desastrosa de comenzar a operar. Al creer que podría ganar mucho más dinero realizando más operaciones. Este tipo de pensamiento me hizo apostar en todas mis operaciones cuando comencé a hacer. Literalmente significa usar todas las fichas que tienes. La mayoría de los brokers te van a permitir operar a un margen alto. Así que, aunque en ese momento solo tenía cuentas de 10 a 20 dólares, en algunas ocasiones funcionó bien. A la primera. De hecho, gané algo de dinero rápido. Gané 100 dólares aquí, 200 allá. Y cuando tienes 19 años y ganas más dinero en unos minutos que después de varios días de trabajar por 8 horas, no hay forma de decirte que disminuyas la velocidad. Y ya que resulta que estas operaciones fueron solo suerte de principiantes, y eso es exageradamente peligroso porque la suerte de los principiantes te hace pensar que operar es fácil y sin esfuerzo. Y adivina qué sucede cuando la suerte finalmente se acaba. Lo perdí todo. Perdí mi dinero y cada 15 o 20 días estaba iniciando de nuevo. Ser el primero en admitir que cuando tienes una gran ganancia, te sientes en la cima del mundo y estás seguro de que nada puede detenerte, excepto cuando se realiza una gran operación y no va como quieres, tu corazón late con fuerza, tus palmas están sudorosas, tus rodillas te duelen y sientes como si alguien te estuviera apuntando con una pistola en la cabeza. Las emociones son más fáciles de controlar cuando operas en cantidades pequeñas. Y eso es muy diferente cuando comienzas a escalar. Así que si usted es relativamente nuevo en el trading, asegúrese de comenzar con operaciones pequeñas y utilícelo como una oportunidad para aprender de este proceso. Y lo segundo que desearía saber cuando comencé en el trading es crear un plan de trading sólido. Y este plan de trading es para que usted tenga una hoja de ruta específica y entienda de que debe tener un paso a paso a seguir. Antes de ejecutar un trade, debe evaluar cuál es el activo y qué tipo de mercado será elegido para llevar a cabo allí su plan de trading. Una vez elegido, necesita encontrar una buena entrada. ¿Dónde es un buen lugar para comprar si quiere ir en compra? ¿O cuál es un buen lugar para vender si está pensando en ir en venta? Una vez determinado su dirección de operativa, compra o venta, debe determinar en dónde será la salida de las ganancias de esa operación. Y finalmente, cuándo y dónde va a reducir sus pérdidas. Y con esto, trata el trading como una carrera seria y no como un pasatiempo. Y es que, bueno, mucha gente está por ahí tratando de venderte la idea de un estilo de vida llamativo en el que se opera diariamente vendiendo piña coladita en la playa, paseando en Lamborghinis o estar por ahí simplemente sentadito mientras se ganan millones de dólares con el trading. Y es que esa simplemente no es la realidad. Sé que muchos nuevos traders se unen al mercado debido a la pandemia en el año 2020. Y la gente trabajaba en ese momento desde su casa y frente a sus computadores. Pero la mayoría de los nuevos traders están tratando de apostar y jugar con poco dinero. Ya que tenían mucho tiempo libre en ese entonces, pero eso es una locura. No entrarías a un ring de boxeo profesional siendo un aficionado y esperar que todo salga bien. Ahora, si estuvieras jugando con los grandes, no puedes simplemente esperar, tratarlo como un pasatiempo y esperar que todo esté bien. Absolutamente van a acabar contigo y te van a eliminar de su camino en segundos. Tu cuenta de trading va a ser destruida. Y sé que esto no suena muy divertido ni muy sexy, pero estoy aquí para decírtelo y decirte las cosas con la dura verdad. Y es que antes de seguir, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video ni ninguna sesión de trading. Y déjame saber en los comentarios de qué te gustaría que hablemos en un siguiente video. Ahora, podemos continuar con la dura verdad sobre el trading. Si realmente desea operar todos los días, se va a despertar y usted va a competir con las mejores personas del mundo haciendo trading. Porque el trading es una verdadera competencia. Las personas con las que usted está operando no tratan esto como un pasatiempo, lo tratan como una carrera profesional. Otra cosa que me hubiese gustado saber cuando inicié en el trading por primera vez era que debía centrarme en el riesgo antes que la recompensa o las ganancias. Ya que eventualmente se va a perder dinero en trading. Y estas pérdidas son inevitables. Es parte del negocio. Sin embargo, si se concentra en el proceso de planificación de sus operaciones y en el plan de trading, debería estar perdiendo menos de lo que está ganando. Es por eso que la gestión de riesgo y tener un plan de trading sólido son esenciales. Estos dos factores fueron fundamentales en mi viaje como day trader. Yo desearía saber la importancia de estas cosas antes de haber iniciado en el trading. Y es que no se trata de tener razón en ganar dinero todo el tiempo. Se trata de gestionar lo que sucede cuando se equivoca. Por ejemplo, echemos un vistazo a dos tipos de traders acá. En ejemplo, tenemos el trader A. Tiene una cuenta de mil dólares y tiene una tasa de efectividad del 90%. Pero debido a su falta de gestión de riesgo, su única pérdida de 500 dólares lo llevó a acabar totalmente con su semana y con todo el mes de trabajo arduo. Ahora, vamos a echar un vistazo al trader B con la misma cuenta de mil dólares que a pesar de que tiene una baja tasa de ganancias de tan solo un 40%, cuando pierde, pierde muy poco, 20 dólares. Y cuando gana, gana constantemente 20 a 50 dólares. Aunque pierde más veces de las que gana, todavía puede salir adelante y ser altamente efectivo. Y ese es el poder de la gestión de riesgo. Y no, no se trata de un secreto o de la estrategia o el indicador secreto. Se trata de aprender a crear un plan de trading y ejercer la gestión de riesgo coherente. Si hace esto, le va a ir muy bien. La quinta cosa que desearía saber cuando comencé a hacer trading hace 7 años es que la experiencia en el mercado es el mejor maestro. Las personas con dinero ganan experiencia y las personas con experiencia ganan dinero. Y desearía saber esto, me hubiese encantado saberlo cuando comencé como principiante. Así que eso me daría más tiempo y paciencia para comprender muchas cosas. Ojalá se entendiera que, oye, realmente no hay prisa acá. Aprender a operar llevará meses y probablemente años. Sinceramente, no se puede consumir años de experiencia en un video de YouTube como este de 10 minutos. Los nuevos traders que ingresan al mercado, incluido yo hace muchos años, a menudo sobreestiman erróneamente sus conocimientos y habilidades en el trading. Porque simplemente no tienen suficiente experiencia y tiempo en el mercado. Pero déjame decirte que todo el dinero que estás pagando en consecuencia de aprendizaje y dinero perdido operado en los primeros 6 meses o en el primer año puede parecer inútil o una pérdida de tiempo. Pero en realidad te está brindando una base sólida para continuar tu tiempo frente a la pantalla y desarrollar tu experiencia en el mercado. Ahora, la sexta cosa que desearía haber sabido es la importancia de encontrar una comunidad de traders que me apoye y tenga ideas afines realmente a lo que yo hago. Y es que yo no tuve de éxito en el trading hasta que encontré mentores y compañeros de quienes pudiera aprender cuando comencé a operar el estilo que opero hoy en día. Estaba extremadamente perdido. Sí, sé que hay horas de videos en YouTube, pero no es lo mismo que operar en directo con dinero real y con una comunidad. En mi camino como trader, algunos traders se tomaron el momento de explicar el proceso de pensamiento detrás de sus planes de trading. ¿Por qué entraron? ¿Por qué salieron? ¿Y dónde están los parámetros de riesgo? Y esa es quizás la lección más valiosa que puede aprender de los traders experimentados. Aprender cómo piensan antes, durante y después de cada ganancia o de cada pérdida. Nosotros debemos entender que siempre van a haber traders experimentados que nos precedieron y que han tenido éxito no solo en descubrir este negocio, sino también en superarlo con éxito. Hay un dicho que dice que usted es el promedio de las personas con las que comparte el tiempo. Así que ciertamente se aplica en el trading. Rodéese de traders que lo apoyen, sean humildes y se centren en la planificación y la gestión del riesgo correcta, en lugar de centrarse en depositar dinero rápido para ganar dinero fácil. Así que, niños y niñas, damas y caballeros, estas son las seis cosas que me hubiese encantado saber cuando comencé a operar en el trading por primera vez hace más de siete años. Si este video te resultó útil, recuerda dejarme un me gusta. Si estás suscrito, está bien. Si no, suscríbete. Y si estás interesado en aprender más sobre la gestión de riesgos y sistemas sólidos de trading como este, no dudes en consultar los enlaces de la descripción. Así que, como siempre, desde acá tu amigo Emanuel. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda suscribirte y nos vemos en las sesiones. Chau, chau.